El plan es simple wey Vamos a jugar Geoguessr Pero vamos a jugar ustedes contra mi Streamer contra el chat ¿Cómo funciona esto? Vamos a jugar un modo de juego que se llama Country Street Jugamos 5 rondas El que tenga la mejor racha en cada ronda Se lleva 1 punto y jugamos al mejor de 3 Si ustedes ganan el mejor de 3 Como chat, como mente colectiva Yo regalo las 3 subs que nos faltan Para el emote nuevo De Twitch Si, yo gano Lo único que tienen que hacer es Ir a mi canal de Youtube Potato Daily Y darle al botón de suscribirse Si tienen Twitch Prime, también recibo Twitch Primes Ya estoy suscrito en todos sus canales Pues tú también Persona viendo esto desde su casa También deberías suscribirte Y darle En la campanita y darle like Y comentar este video, sé como Bruno Sé una buena persona Oh, este es un spawn difícil Parece muy Europeo Pero como europeo del este ¿Cierto? Mejor 10 subs A que es Montenegro o Albania Wow Estamos subiendo la apuesta Mateo ¿Quieres representar el chat en esta? ¿Cuál quieres? ¿Montenegro o Albania? ¿Dónde están Montenegro y Albania? Montenegro Pug Let's go Easy Ok, chat Llevan una A ver, dice Tristan Steen 60 País Nevado No, esto no es Canadá Si piensas que esto es inglés Wey Está como complejo Alemania Les voy a dar un pro tip Alemania es poco probable que salga Porque Los carros de Google Tienen muchas restricciones Para viajar por Alemania Por temas de ley de privacidad Noruega Lul ¿Por qué quieren ir? Turquía Noruega Inglaterra Noruega 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 Muchos Noruegas A mí me suena Noruega Noruega tiene sentido Las carteles del precio Ok, quieren ver los carteles del precio de la gasolina Acá están los carteles del precio de la gasolina 158.9 156.9 123.9 ¿Quieren revisar los precios de las gasolinerías en Noruega? Antes de verificar Noruega precios del galón A ver, creo que la mayoría del chat fue por Noruega Noruega Pugchamp Ok, chat, van dos Toroxentemiclos Eso claramente es un idioma Esto debería ser fácil de adivinar Esto no me parece difícil de adivinar Ah, creo que no hay mucho más Si quieren ver el sol La posición del sol Estas cosas también son pistas, güey Esto aparece en lugares específicos Hay Hungría Hay Rusia El siguiente país que digan ese es ¿Quién quiere ser el valiente? Hungría Nos fuimos con Hungría Muy bien, chat, Hungría Tenemos un cartel de Coca-Cola Una tienda Las placas del carro son blancas Cartel amarillo Sí, sí, es Uruguay Hay dos uruguayos en el chat Ya tuvimos Uruguay hoy Wow Me sorprende que haya salido Uruguay dos veces Carros Esto es un país africano, claramente Creo que no es ninguna pista demasiado grande decirles que es un país africano Además el carrito, el señor de Google está en una moto Ah, esa es una pista grande Sí, pero África no es un país Nigeria 100% Pogchamp Y esto es esto, güey Si quieren ver el sol Acá está el sol Suma las casas ¿Quieren el suma las casas? Vean la arquitectura ¿Parece muy mediterráneo o no? ¿Parece muy mediterráneo? A mí me parece muy mediterráneo España no me parece tan descabellado ¿Hay varios votos por España? Ok, vamos por España Era Albania No estaban ni cerca, güey I mean, mediterráneo sí era Por lo menos Por lo menos podemos decir que sí era el mediterráneo 5 Spock 5 Spock Muy bien, chat Esa fue su ronda Tengo que hacer un strike Un strike Un strike de 5 o más Este es inglés Wanted Secretary Esto no es Norteamérica Es uno de esos países que fueron colonia inglesa en algún punto Pero tampoco parece África Esto parece como alguna isla random Que fue colonia inglesa en algún punto Las filipinas no hablan inglés Me la juego con Sudáfrica Eran las filipinas y lo pensé, güey Pensé que eran las filipinas Fuck Porque fui para las filipinas y después me arrepentí Porque cuando estaba en Canadá Vivía con alguien de Filipinas Y cuando hacía streams en inglés Tenía muchos viewers filipinos Porque aparentemente yo parezco filipino Yo sé que en Filipinas El pinoy tiene como un Tiene como cierto nivel de español Y por eso fue que se me fue Ok, chat 1-0 Van ganando ustedes Oh, güey Eso está muy easy Está en la mitad de una calle con construcción Hay un Music Muller Hay un Olmo Están estas estructuras Sunstein Oh, güey By the way Sí, creo que no tiene ni gracia No tiene ni gracia instalearlo, güey Muy bien, chat Van uno Alaska o Canadá Puede ser Canadá Vean la vegetación Yo iría a Canadá Hay varios de Canadá Ok, vamos a ver Canadá Muy bien, chat Canadá Holy fuck ¿Por qué les tocan las fáciles a ustedes? A mí me toca en mitad de la... Holy fuck Si no lo han visto, lo van a ver What the fuck A mí me suena como Portugal Les suena Portugal A mí me suena Portugal Procedo a equisodiar Holy fuck Eso es Brasil A ver Esta, jóvenes Un... Un ambiente bastante plano El pasto está mantenido Eso es cierto Creo que no hay ningún... No hay ningún volardo Creo que ya Creo que eso es todo Si quieren ver el sol Ahí está el sol 70% Argentina ¿Alguien quiere seguir con...? ¿Alguien da más por Argentina? ¡Seguir a Argentina! Let's go Tiene lo que parece ser Pues este transporte público Por acá Llantas Esto parece Un... Muy mal cultivo O un ex cultivo A ver Ahí... Esta es una zona Relativamente poblada Probablemente hay un cartel En algún lado Hay... Una mujer en... Varias... Una familia En traje tradicional Hablan inglés Ahí dice Dos kings Nigeria ¿Escucho Nigeria? Bueno, nos fuimos a Nigeria Nigeria 157 Vision Street Carros finolis Un señor recolectando madera Las letras del camión Las letras del camión Dicen Golden Landscape And Construction P.T. Respuesta final Singapur Jackson dijo Singapur Última palabra ¿Dónde está Singapur? Sorry Así estaba bien Estaba bajo de Malasia Singapur Pogchamp Tienen montañas Alrededor Un carro No se alcanzan a leer las placas ¿Cuántas llevamos? 6 Acá se ve Acá hay un cartel Pero no se alcanza a leer Carros, montañas y pasto Eso es lo que tienen Me la juego con Francia Ante las dudas Siempre es Albania Ok chat Hicieron... Hicieron 6 Esto es... Indú Esto fácil es la India Pero podría ser Bangladesh Podría ser Pakistán Porque yo sé que en India También hay mucho lío Para que los carros de Google entren Me la voy a jugar con Bangladesh Nice Una Holy fuck ¿Qué país es este? Porque pues sí Puede tener Bulgaria Pero esto parece alemán ¿Cierto? Nurmin Parkershten Andestruten Podría ser Suiza Si es Bulgaria Me mato En un videojuego En Bulgaria no hablan alemán Me la juego por Suiza Podría ser Bélgica también O a las muy malas Podría ser Alemania Me la voy a jugar con Suiza Cholo Era Alemania Ok, van 2-0 Última ronda Si ganan esta Ganan sus 3 subs Su turno chat Mucho prado No hay montañas Un camino relativamente rocoso Una señal amarilla Espera ¿Podemos ver las flores? Of course ¿Eres un especialista En taxonomía de flores? Aquí hay otra tanda de flores Francia quizás Podría ser Francia Podría ser Latinoamérica Me inclino un poco por Francia Ese sería el segundo Medio voto por Francia Francia 1 Francia a las 2 Francia A las 3 Irlanda Wey No le iban a pegar De todas formas Tuvieron 0 en esa ronda Esto es Holanda Easy clap Damos 2-1 Esa ya fue mi ronda Para no perder tiempo No tiene sentido Tienen Expan del Ham Villa Jambol Tienen un gang De niños en bicicleta Tirándole cosas Al carro de Google Eso no es muy White people happy De su parte Wow Bulgaria 100% ¿Alguien quiere seguir En el voto de Bulgaria? That's it Bulgaria Creo que este edificio Lo dice todo The UK Yep Debieron haber visto Los carros Que no estaban Andando en dirección Opuesta Yo iba a decir Polonia 100% Pero Los carros No estaban Andando en dirección Contraria Se dejaron Se dejaron Hacer los Mindtricks Hicieron 1 En esta ronda Ok Chat Bye chat Holy shit Esto puede ser Cualquier país Wey Ah Creo que tienen Esas 3 subs Wey Esto puede ser Literalmente Cualquier lugar Con que me la juego Indonesia Es muy yolo Es algún país Solo el Ecuador Es algún país tropical Bueno Vamos a ver con Indonesia Holy fuck Let's go Fuck wey 1 a 1 chat Estas casitas Parecen medio europeas O de Norteamérica Pero no de una zona rica De Europa Ni Norteamérica No voy a tener No voy a tener suerte Por dos Cierto Es imposible Que para un país Random Le pegue República Checa Ahí está No le iba a pegar A ver Esta está easy A ver Vean este lenguaje Filipinas Me la juego Placas azules Con blanco ¿Quieren ir por Francia? ¿O quieren ir a alguno De los países Que habla francés? Podría ser Bélgica Podría ser Suiza Les dije que podía ser Bélgica Todos somos un montón De pepegas Esto es Skoda Las impresoras Estas son placas Amarillas Placas amarillas Son Luxemburgo Inglaterra Y Holanda Los carros van por la derecha Esto es Alemando Luxemburgo Uh Holanda Ahora vamos a jugar por Holanda Yep Vamos dos dos Ok chat Les toca Seguimos en Deathmatch Esto fue Severo Bug Los edificios Están censurados Si eso les sirve de algo Son placas europeas True ¿Qué es esto? Japón para que censuren las cosas Severo Japón Muy Japón es todo True Muy Japón es todo Hay Francia Hay Alemania Gente tenemos una pista ahora mismo Es el carro de policía ¿Quieren ver el carro de policía? Acá está el carro de policía Alemania 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 Leo Alemanias Las casas censuradas son de Alemania Por lo que les dije Alemania tiene leyes de privacidad Que hace que los carros de Google Tengan que censurar las casas a veces Era easy Toroni Esto es una pizzería La pizzería Toroni Acá está ¿Quieren ver los letreros? Acá están Vajon Jessé Y Nemensepep Nemensepep Creo que esos dos pistas Su pista está acá Hungaria Hungaria a la una Hungaria a las dos Van dos países Y hasta acá les llegó la racha Voy con Jackson Filipinas Filipinas Ahí van dos para Filipinas Era Rocha Ok Hicieron dos chat Me toca Si hago una o menos Ustedes ganan Esto es 100% en Latinoamérica Joder Esto es 100% en Latinoamérica Ladrón pillado Ladrón pillado Y autosospechosos serán quemados What the fuck Ladrón pillado Pillado es una palabra común en Latinoamérica Esto es... No sé por qué esto me huele a México Pero podría ser literalmente cualquier país de Latinoamérica Es alguno de estos países No creo que sea del sur Esto se ve demasiado violento para un argentino Me voy con México Era Bolivia Holy fuck Muy bien chat Felicitaciones Ustedes en su infinitamente colectiva lograron vencer A un pobre y pequeño streamer Pero hey Por poco hago el comeback Por un segundo pensé que nos íbamos a ir 3-0 Lo que no sabían es que todo esto era un plan Para poder desbloquear mi nuevo slot de emotes Todo esto es todo es todo ¡Hру proteins! Sonido Cebret No Un Gracias por ver el video.